No pierdas tiempo y sé feliz, la vida es hoy Así que dale, 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 dale ¡Toma! Max, mi sonante, mi son musicas, elegante Dale, que la vida es muy corta, ya no le devola Lo que digan no importa, no, no Dale, que la vida es muy corta, ya no le devola Lo que digan no importa, no, no Dale, 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 dale con el pom pom Sabes que te gustan las cumbias con reggaeton Tráeme la barra pa' que suenen esos fomos Ponky, ponky, pon, pon, pon y yo Me voy pa' Buenos Aires y pa' Bogotá Después pa' Medellín, luego Córdoba Pa' Ranquilla y Cartagena y pa' Tucumán Y después termino en Cali 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 ¿Qué haces, qué? ¡Luba!